Probando uno, dos, probando uno, dos, probando uno, dos, toc toc toc, que funciona el micrófono como los directos, bueno, muy buenas mediodías más o menos, son las dos menos algo, vale, así que nada, vamos a hacer la última tirada, sí, porque ahí pilla brillo y va a pillar la cámara mal, así pilla bien, nada, última tirada antes de la Ultra Terras de Lleida, la UTDL, vale, ya oficialmente tenemos un número, 93K5100 positivos, parece que es la distancia definitiva del track, del perfil, y nada, la tenemos el día 28, estamos al día 22, si me equivoco, aquí no lo tengo ahora, 22 me parece que es, y de octubre 2017, vale, entonces nada, vamos con las zapatillas ya, que vamos a usar en la propia carrera, Dinafita Alpine Pro, para que vea un poquillo así como es el estilo de suela, vale, Dinafita Alpine Pro, son 335, 334 gramos, siendo una zapatilla para Ultra es muy rápida, digamos, contando que es para Ultra, 334 gramos en talla 44, es súper ligera, de lo más ligero, teniendo amortiguación, ¿me entendéis, no? Vale, sí, iba a decir, no sé el peso en talla 42, bueno, nada, material, 300 ml, 500 ml de isotónica, esto es agua isotónica, con eso arrancamos, temperatura 18 grados, teóricamente marcaba el coche, 18 viniendo, depende si tal, solo te dará un poco más, y nada, material, 9 orejones, lo llevamos aquí, y botecito de isotónica en polvo para hacer una recarga de 500 ml, bueno, está aquí, está aquí, un par de pañuelos, sándwich en cuatro trozos, compuesto de margarina, con mantequilla de cacahuete, señoras y señores, vamos a probarlo, no lo he probado, la combinación, a ver, debe estar bastante bueno, y ya está, no he llevado nada más, tirada, vamos a poner una maratón de montaña, más o menos, 2.400, algo así positivos, depende por donde me dé por ir, entonces aprovecho, aprovecho, que no haga ruido la cámara, aprovecho para mandar un saludo aquí a toda la peña que corremos aquí en el Monsén, de los youtubers, que un poquito es el Aro Bloss, el Iván, que es el Enfansa Bass, el Tori Capilla también ha venido alguna vez, y ahora no recuerdo si hay alguno más que corre por aquí, por lo menos, así tipo youtuber, ¿eh? Youtuber. Bueno, el tema es que estamos, estamos en el ajo, estamos en el ajo, ya hemos hablado con el Aro Bloss, tengo que hablar con más, con los otros compañeros, a ver si tenemos claro y nos juntamos un poco la idea, y entonces lo que vamos a hacer, en principio, es crearnos una ultra propia, ¿para qué coño pagar por una ultra? Que yo voy a la Ultra del Monsén encantado, yo fui a la Ultra del Monsén este año pasado, y si puedo el año que viene voy igual, que no es por competencia ni hostias, porque nosotros no tenemos ningún afán de lucro, ni de cobrar nada, ni nada, simplemente es para entrenar a nosotros. Entonces, lo único que queremos es eso, organizarnos un poquito un circuito guapo, ¿qué vamos a hacer? A ver, que esto grave, que grave, que si no, nos queremos hacer un circuito guapito, entonces, ese circuito, por ejemplo, tiene un camino, te desvías para allá, yo qué sé, 10 kilómetros, y haces otra vuelta, pero que tenga la posibilidad, que eso es lo que hoy voy a intentar un poquito, estudiarme, vamos a darle un poquito, voy a hacer algunos rodeos y algunas pruebas, que ese circuito tenga la posibilidad de acortar, es decir, es como cuando hacemos las carreras y tienes la ultra y la más corta, ¿no? La larga y la corta, y la corta lo único que hace es que, en vez de darte la vuelta, como la larga, lo que hace es que empalma directo, viene a ser lo mismo, ataja por un barranco, en vez de dar toda la vuelta, una carena, tal, entonces, lo que haremos es eso. Pues, vas por un sitio, hostia, me desvío a tal zona técnica guapa, mirador, lo que sea, de montaña chulo, pues me desvío, y sé que son, yo qué sé, 8 o 10 kilómetros, pero sí, a corto, a lo mejor son 2, ¿vale? Entonces, vamos a hacernos como versiones, la versión long y la versión short, ¿vale? Yo creo que estará bien. Entonces, ya digo, hoy voy a hacer una parte, voy a grabarla en el Wikiloc, lo que a ser posible, espero que sí, y ahí ya me guardo un track, ¿vale? Y con eso ya tengo como una parte ya reservada. Luego, pues otro, que igual, que haga otra parte y diga, hostia, este trozo me ha hecho un gusto, pues que se lo grabe en Wikiloc igual, y vamos cuadrando hasta el final montar una cosa que vaya bien, común a todos, que nos guste, en fin, que esté bien. Pero sobre todo que tengas capes, lo que yo digo, que tú te desvíes por tal, pero diga, hostia, que se me ha liado el tiempo, que me ha hecho daño, lo que sea, y que tengas la posibilidad de cortar rápido y irte a un pueblo o volver rápido por otro camino, ¿me entendéis, no? O sea, que sea segura, ¿vale? Y ya está, que tenga puntos de avituamiento, que tenga puntos de avituamiento de agua, de otra cosa no podemos hacer, pero en fin, que esté chulita, ¿vale? Así que nada, vamos a guardar cámara, ya está todo explicado, y nos vamos a hacer el entreno que nos toca, ¿vale? Última tirada precarrera, que no la hago muy bestia, maratón más o menos de montaña, a dos mil, dos mil y pico positivos, para tampoco quedar muy tocado, porque en cinco días, en cinco días tenemos, cinco o seis días tenemos la ultra, entonces cinco o seis días de reposo no es demasiado, no hay que darle demasiada caña, ¿vale? Seguimos.